de la vecindad del chavo del ocho, negándose a pagar la renta, mentando, ¿no? Así, así, así de ese estilo. Digo, cualquier vivienda, si se mantiene con honestidad, con decencia, es producto de un trabajo honrado, pues es digna, ¿no? Por pequeña, grande, modesta que sea, es digna, si se mantiene así. Pero pues alguien que está viviendo ahí que le reclaman que tiene un año que no paga renta. Ahora ya le hizo justicia la 4T, ¿no? Ya va a ser 15 años magistrada. A ver si renuncia a su sueldo, ¿verdad? Bueno, a ver si paga la renta. Bueno, se se presentó como pues no como una ministra, ¿no? Sino como una activista política a lanzarse en contra de los ministros que son sus compañeros, que son sus pares. De la propia Suprema Corte. Los acusó a la Suprema Corte de extralimitarse, de manejarse fuera y encima de la Constitución. Y mire, le voy a decir las palabras textuales que dijo ella. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Entonces, ¿qué esperamos de este, en esta etapa de la Suprema Corte? Que lleve porras como las llevo hoy, que haya manifestaciones cuando se trata de cuestiones legales, de asuntos jurídicos, que tienen que dirimirse con la argumentación jurídica. Ah, no, pues vamos a ver con qué nos sale, si pancartas o no sé, ¿no? Manifestaciones en la Suprema Corte. Las precandidatas. Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios en Chihuahua. Les comentó lo que ha hecho en su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México y que pretendería llevar a cabo si llega a la presidencia de la república. Por su parte, Xochitl Galvez, la precandidata del Frente Opositor, dijo que el 2 de junio será una fecha en la que el pueblo tendrá que decidir entre continuar con la inseguridad o cambiar la estrategia. Lo dijo en una visita a Guadalajara, en el plano internacional. En Ecuador van a seguir el ejemplo, la estrategia para combatir la inseguridad que ha tenido el país El Salvador, la República de El Salvador. Van a construir dos prisiones de máxima seguridad al estilo de El Salvador. Nada de abrazos y no balazos, delincuentes a la cárcel. Bueno, la primera piedra de estas construcciones se colocará el próximo 11 de enero.